El mundo de cariño y de amor Para brindarte Solo debes ser sincero Y has de no dar mi querer Te doy tiempo que lo pienses Y no presures tu amor Cuando me digas te quiero Dímelo de corazón No pregunte mi pasado Yo tampoco te lo haré Si tan solo quiero amar Y ser amado también Mucho amor tuve en mi vida Amor fugaz pasajero Pero hoy contigo quiero Un amor puro y sincero Te doy tiempo que lo pienses Y no presures tu amor Cuando me digas te quiero Dímelo de corazón No pregunte mi pasado Yo tampoco te lo haré Si tan solo quiero amar Y ser amado también Mucho amor tuve en mi vida Amor fugaz pasajero Pero hoy contigo quiero Un amor puro y sincero Amor el amor 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 Gracias por ver el video.